Es Alberto León Molina, librero en las calles de Donceles en el Centro Histórico y también autor de libros Depresión Tropical. Comentó que escribe en sus ratos libres por gusto, por introspección y por una cuestión terapéutica. Hay unas partes mías, hay unas partes de amigos, hay unas partes que me contaron ahí en el barrio y tampoco podía ser así como que un cronista, entonces le daba algunas soluciones mágicas o le metía un elemento fantástico para sacarlo de la realidad, porque a veces también la realidad es un poco insoportable. Alberto recomendó su libro a los lectores que tengan ganas de entretenerse, pasar un buen rato y tal vez reflejarse en algunos de los personajes. Yo creo que es el lector que ya, que tal vez ya ha leído todo lo que está en el circuito comercial y quiera o tenga curiosidad por conocer una voz tal vez más cercana o una voz más, este, que diga no es algo pasteurizado o un profesional. Depresión Tropical llegará al público a través de una editorial independiente. Yo creo que es más una labor de aventureros, porque en realidad el que se mete en esto sabe que no va a hacerse rico, no va a figurar en los grandes escaparates de las librerías. Es más un amor por el arte y por las letras y por hacer lo que le gusta. No creo que este tipo de material llegue a un público masivo, pero el público que no lee lo comercial ni en los WSL, puede que esa sea la gente que nos lea. Alberto León comparte su trabajo con su editor Alejandro Barrón. Yo escribía por gusto y algunas cosas las compartí en blogs o por las redes. Y de esta manera llegué a Alejandro Barrón, que es el editor. Él es el verdadero mente maestra detrás de todo esto, porque él es el que lo vio y dijo voy a publicarlo, me invitó. Y yo cuando recibí esa invitación dije, pues sí, adelante, ¿no? Él fue el que hizo la selección, hizo la composición. Pero bueno, no estuve detrás de todo eso, yo solamente confié en él y le di el material. Y él se encargó de distribuirlo. La presentación de Depresión Tropical se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre en el Centro de los Amigos de la Letra Empresa AC, ubicado en República del Salvador, número 60, Colonia Centro. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Oscar Valencia, Notimex.